... Mañana Rubén en Ágeles serán clavadas sus manos y pies. Mañana será crucificado tal como lo fue Cristo hace casi dos mil años. Estos hombres recorren las calles golpeando sus sangrantes espaldas. Sin descanso ni interrupción. Estamos viviendo una de las más intensas ceremonias que se pueden ver en todo el planeta. Es la Semana Santa en Filipinas, donde profundas creencias enraizadas por siglos explotan en posiblemente la religiosidad más fantástica del mundo. Aquí yacen y se muestran, se confunden y fusionan la Biblia cristiana y las antiguas creencias nativas. Durante una semana las calles se repletan de promesantes, curanderos y santones, dioses, espíritus y seres mitológicos. Durante este tiempo, un país completo se convulsiona con dramáticas combinaciones de fanatismo y barbarie, con emocionantes historias de fe y creencia. Este sería el comienzo de nuestro viaje de una nueva ruta. Un viaje donde, junto a la actriz María Elena Suet, buscamos Shangri-La, el cielo en la tierra. Un lugar donde no existe el dolor ni la enfermedad, la pobreza y la vejez. Un lugar donde la espiritualidad somete al egoísmo. Un lugar imposible de hallar en esta tierra, pero que de existir no nos cabe duda que estará en Oriente. Según la leyenda, Shangri-La estaría en un punto remoto y perdido en medio de los Himalayas. Un punto que posiblemente no vive más que en las esperanzas y en los sueños, pero que, sin embargo, durante más de tres meses intentaremos encontrar. Todo parte en Manila, ciudad de nueve millones y capital de un país de más de 95 millones de habitantes. Que, por cierto, está muy lejos de ser el paraíso en la tierra. Pero aparte de la pobreza similar en todas las grandes capitales del tercer mundo, esta es una ciudad festiva y risueña. Ciudad que, como el resto del país, tiene una larga historia con migraciones que desde hace miles de años comenzaron a llegar tanto desde Malasia y China, como desde Indonesia y Oceanía. Entre los grupos más antiguos están los pigmeos, los llamados negritos de Luzón y etnias de origen chino y malayo. Más tarde arribaron indios y árabes, luego los españoles con Hernando de Magallanes a la cabeza, quien murió en estas islas. Después llegan invasiones inglesas, estadounidenses y japonesas para finalmente conquistar la independencia, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Este es un lugar donde el 80% de la población católica se prepara para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo y donde los brujos y demonios esperan la noche del Viernes Santo, la noche en que el mundo se encuentra desprotegido y solitario para salir de sus cavernas y madrigueras a preparar sus conjuros y pociones. Hoy es jueves y ya las calles de Manila comienzan a llenarse de extrañas procesiones, encapuchados que cargan cruces, inválidos que se arrastran o amarran, decenas de promesantes que golpean sus espaldas hasta, al parecer, hacerlas sangrar profusamente en un espectáculo tan emocionante como macabro. Pero esta es solo la antesala del gran día, que será mañana. Ben Inoferi tiene 48 años, es casado, tiene cuatro hijos. Es publicista, él pinta, dibuja cosas. Y mañana va a ser un día muy importante en la vida de Rubén y en la vida de mucha gente en este país y posiblemente en el BOM. Lo primero que le va a preguntar a Rubén es, ¿qué pasa el día de mañana con él? ¿Por qué es tan importante? Rubén nos cuenta que mañana él se levanta a las 4 de la mañana, reza, después medita durante una hora y después recibe muchas visitas, amigos, vecinos y también entrevistas. Gente que lo viene a conocer, a entrevistar. A las 11 de la mañana Rubén se pone su traje, una túnica, esta es una corona, bastante dura, digamos, y empieza a arrastrar su cruz con ayuda de amigos y vecinos y familiares hacia un lugar donde él se crucifica. Se pone esclavo, las manos, el pie, y como Cristo, el día de mañana es el Viernes Santo. Viernes Santo, el país amanece paralizado, incluidos los servicios públicos y privados de transporte. El mundo católico tiene sus ojos puestos en la expresión humana más intensa de fervor religioso, la de los penitentes crucificados de Filipinas. No es solo esto lo que está sucediendo en este país. Junto con el dolor y las muestras de sacrificio de los autoflagelantes, se llevan a cabo muchos otros extraños y a veces oscuros ritos, tanto los que están cercanos a Dios como aquellos pegados a la magia y a los poderes ocultos. Un acto sublime igual, ¿eh? Sublime, sublime, sublime. Sangre y todo. Lo pagan por cinco o diez años, es como una manda que hacen como grupo de jóvenes, pero valientes. Varios no se atreven. Formaciones de penitentes que se flagelan sin descanso, con fustas que terminan en cilindros de madera de bambú. Parecen sangrar profusamente y, de hecho, salpican sangre cada vez que se dan un nuevo golpe. Las personas que se autoflagelan cubren sus rostros, pues nadie debe conocer su identidad. Muchas otras caminan sobre sus rodillas o arrastrándose para demostrar que ellos también son personas de fe y están dispuestos a hacer un sacrificio. Todos ellos pagan una manda de salud, dinero, amor o simplemente lo hacen para mostrar su devoción y fe en Cristo, para sufrir como Él lo hizo hace dos milenios. El lugar más popular para este tipo de pago de mandas es en un barrio en las afueras de Manila. Un pequeño lugarejo que sin duda ha sido bendecido espiritualmente, pues antes se llamaba Kutub, que significa criatura diabólica. Según dicen, eran tiempos en que los demonios perseguían a las mujeres embarazadas y se robaban a sus nonatos. Sin embargo, desde que estos autoflagelantes hacen su rito de amor y sangre y los hombres como Rubén se crucifican en este lugar, nada de eso ha vuelto a suceder y el nombre del pueblo cambió de Kutub a San Pedro de Kutub y los espíritus malignos se fueron para no volver. Los promesantes varias veces al día se cortan la espalda con vidrios o sencillamente hojas de afeitar. Esto para sangrar y para evitar, además, que los golpes formen coágulos que podrían llegar a matarlos. Se plantea que la compulsión de los filipinos para este tipo de guerra, este tipo de autoflagelación deviene de un histórico maltrato hacia los pueblos indígenas desde la llegada de los españoles. Era tanto el deseo de automartirio que la Iglesia Católica, hace casi 300 años, debió publicar un edicto prohibiendo estos actos, que como vemos, de nada sirvió frente al deseo de expresión de los fieles. Es que parece ser que para ellos la imagen de Cristo sufriente y sacrificado es su propia realidad. Sienten que experimentar el dolor de Jesús es parte de su liberación. Sienten que solamente a través del sufrimiento podrán alcanzar un nuevo tipo de iluminación. De todas las actividades que rodean la Semana Santa, no hay ninguna más dramática que la famosa crucifixión de los llamados Cristos de San Pedro de Coutube, costumbre que comenzó en la década del 60. Nos cuenta Rubén que él hace 23 años que se crucifiza. Ya le voy a preguntar por qué hace esto, la verdad. Y con clavos, digamos, lo van a clavar con estos clavos, digamos, mañana en sus manos y en sus pies. Y no son clavos pequeños, ¿eh? Rubén nos cuenta que el año 85, muchos años atrás, 23 años atrás, él estaba trabajando en un edificio en el tercer piso y se cayó. Tercer piso, pueden ser 12 o 15 metros, cayó caída libre. Y no le pasó nada, nada, pero nada, nada. Él quedó, dice, un poco mareado, un poco choqueado, pero nada más. Y que dijo, Dios me dio esto, o sea, Él me salvó. Debe que hacer algo y tomó una decisión tan maravillosa como absurda, ¿no? Crucificarse todos los años y lo va a seguir haciendo. Lo ha hecho este su año 23 y lo va a seguir haciendo hasta que su cuerpo se lo permita. Ven y pan. La iglesia católica en Filipinas ha prohibido el acto de crucificarse. Sin embargo, también este edicto no es más que letra muerta. Más aún, año a año aumenta el número de voluntarios para ser crucificados. Con él, se ha generado un verdadero teatro con cientos de participantes y miles de espectadores, tal como debe haber sido en los tiempos de Cristo. Aunque las sagradas escrituras no dan una descripción fiel de lo que ocurrió o cómo fue crucificado al Mesías de los cristianos. Rubén es arrestado, acto que inicia un singular y muy serio vía cruces, reviviendo cada una de las estaciones que pasó Cristo en su camino al Calvario. hecho, actuado en este día en buena parte del mundo cristiano, desde Chile hasta Filipinas. Sin embargo, en ningún lugar del globo se espera un final como este. En todo caso, los romanos no fueron los primeros en aplicar esta forma de tortura y pena de muerte. Se sabe que culturas tan antiguas como la Siria, Egipcia, Fenicia, Cartaginesa y Persa hicieron de la crucifixión su forma de castigar los peores delitos. La muerte en la cruz se consideraba la más terrible de todas y únicamente se aplicaba a individuos que transgredían las normas más sagradas o cometían las infracciones más graves. El emperador Constantino prohibió su uso total en el año 337 de nuestra era. Era el tiempo en que Roma adoptaba el cristianismo como religión oficial del imperio. Y llega el momento más terrible del viacrucis, la crucifixión. Rubén es clavado a la cruz, levantado al cielo y dejado allí, frente a su dios, por unos 20 minutos. Le pregunté a él si él pensaba por qué Dios lo escoge a él, digamos, ¿no? Él es creyente, por cierto, muy creyente. ¿Por qué lo escoge a él y lo salva a él? Muere gente todos los días, ¿por qué lo salva? Y él me contesta con la simpleza de la sabiduría que nadie sabe por qué, digamos. Él no, por lo menos. Dios sabrá. Y él me cuenta que después que él cae, no le cuenta a nadie, no le cuenta a su familia que él cae, que tiene este accidente. Y su familia se sorprende enormemente cuando empiezan a descubrirlo en este acto de sacrificio que él tiene, ¿no? Ahora le va a preguntar qué piensa su familia sobre ver a su padre, a su marido, a su hermano, a su hijo, colgado y crucificado todos los años. Él me cuenta que, bueno, que cuando empieza con este sacrificio su madre lloraba y continúa llorando. Su padre no, él lo entiende mucho más porque su padre es muy devoto y es de la gente que hace esas procesiones en las calles, golpeándose y sangrando, ¿no? Y su hijo, por cierto, que sufrieron mucho, dice él, y que lloraban, pero al principio, ahora ya no tanto. Esta vez vimos crucificarse a unos 20 individuos, número que aumenta año a año y parecen seres normales, pecadores como cualquier otro, más aún, aunque reverenciados por la mayoría, son también acusados de formar parte de un show, de constituir una vergüenza para el país mostrando esta especie de barbarie. La verdad es que es útil para él o para el mundo, lo que él hace todos los años, que es crucificarse, ¿no? Y me dice que, por cierto, que es útil para él porque está vivo, ¿no? Ahora, él piensa, le pregunté también qué piensa del mundo, y él piensa que, claro, que es un momento doloroso, que hay guerra, y que su gesto sirve para despertar a la fe, que él es un líder espiritual, dice también, en este vecindario, y, por cierto, a través de los medios, como nosotros, de mucha gente alrededor del mundo. Y tal vez lo más hermoso de lo que él dice es que cuando él está crucificado, realmente, y con profundidad reza, por la paz, por la fe, por toda la gente. Mañana, cuando lo veamos crucificado, él va a estar rezando por nosotros, por todo. En ese momento, cuando Rubén Enaje se enfrenta a Cristo, clavado sus pies y manos, cuando el dolor traspasa su ser, no me cabe duda que está en conexión directa con su divinidad, y se siente protegido, él, su familia, vecinos y amigos, de las incertidumbres del futuro, del dolor de la vida y el misterio de la muerte. Pero esta noche y próximo día, Filipinas seguirá convulsionada. Las cavernas estarán repletas de ceremonias secretas y mágicas. Las montañas, sagradas o demoníacas, lucirán llenas de hermosas y alucinantes cofradías. Las montañas, sagradas o demoníacas, lucirán llenas de hermosas y alucinantes cofradías. Amanece en el monte Banahao, de solo 2.158 metros de altitud. Estamos todavía en la isla de Luzón, la más grande e importante de las 7.000 que tiene Filipinas, pero a unos 100 kilómetros al norte de Manila y sus sangrientas ceremonias. Desde antes del amanecer, junto a decenas de devotos, hemos subido por delgados senderos hasta alcanzar la cumbre, donde una sentida ceremonia se realiza frente a tres cruces vacías. El espectáculo es recogido y evocador. Este monte está lleno de espíritus protectores y todos aseguran la presencia de Cristo y la Virgen en cada una de sus cavernas, aguas, grutas y recovecos. Es que esta es una montaña divina, de hoja en hoja, de piedra en piedra, la más sagrada del país, pero tan bendecida como atemorizante. Hoy en día existen más de 17 cultos que ven en la montaña un lugar de poder. Las personas comunes y corrientes vienen a intentar vivir una experiencia trascendente. Otros hablan de que en sus laderas aterrizan ovnis y que cientos y cientos de Filipinos han sido abducidos y llevados a otras galaxias por visitantes de mundos lejanos. Esta es una de las cientos de cuevas, son pinoyas, sagradas del monte Managua. Miles de miles de peregrinos vienen en esta semana y estas cuevas tienen una historia increíble, fantástica, se remontan a cientos de años. Son todas sagradas, están todas repletas de espíritus, espíritus muy poderosos, espíritus que no dejan entrar a los malos, o no los dejan salir. Esta es una cueva más bien benigna, pertenece a la Virgen. Y todo esto, pero no solo a la Virgen, está llena de otra serie de espíritus, porque esta es una mezcla de religiones insólitas que la vamos a ir conociendo. Bueno, ya hemos visto decenas, centenares, miles de personas que vienen a limpiarse y a retomar su fuerza para poder seguir viviendo. Y piden miles de deseos y cosas. Esta es la primera. La leyenda de la montaña sagrada es extraña y se confunde con la historia. Todo comienza con Agripino Lontoc, un líder de la lucha por la independencia de España, quien se oculta en esta montaña, donde nubes y pájaros en llamas comienzan a hablarle y le enseñan las cavernas y sus pasadizos secretos. El héroe se alimenta de frutas mágicas, se baña en las fuentes y a través de ellas viaja a otras dimensiones. Así Agripino decidió quedarse para siempre. Tanto son los interesados y místicos que sienten el poder de la montaña que le han llamado la Nueva Jerusalén, pues hoy en día sería el lugar más sagrado de la tierra y sus manantiales ocultos en profundas cavernas sanarían de todos los males. Ya no me puedo arrepentir que estamos cerrados. Una de las cosas a las que más le tengo miedo en la vida es el encierro, pero es importante estar aquí, en esta caverna, abajo. Existe una agua bendita y la gente está asistiendo acá para lavar su cuerpo con esta agua para sanarse de enfermedades del espíritu y del cuerpo. Y quiero aprovechar la oportunidad de, con mucha fe, lavar mi cuerpo con esta agua porque yo tengo psoriasis hace mucho tiempo que ya quiero quitarme esa enfermedad. Y tengo fe que este va a ser el lugar. Descender decenas de metros bajo tierra, en completa oscuridad de no ser por nuestras velas, casi arrastras, la verdad me resulta un tanto aterrador. Pero ellos lo hacen, creyentes o no, científicos y místicos lo hacen. Existe algo fuerte y poderoso que emana de este lugar, una energía que me impulsa a seguir hasta las profundidades de la tierra, buscando el agua bendita. Y, sin embargo, Como una copradía, como una secta, los hermanos guardianes del bosque. Está lleno de pequeñas sectas que tienen diferentes tipos de dioses, son todos cristianos, pero con mucha cosa espiritual, mucha cosa de espíritu. Existe una narración local de cómo el monte se convirtió en la nueva Jerusalén. Hace mucho tiempo atrás, Dios estaba furioso con la gente del Medio Oriente, pues ellos le habían dado la espalda a la ley. Por lo tanto, encomendó a cuatro ángeles que tomaran la ciudad de Jerusalén y la llevaran al lejano este. Cuando los ángeles alcanzaron la isla de Luzón, en Filipinas, encontraron el lugar perfecto para trasplantar la ciudad sagrada. Cuando dejaron la ciudad en su nuevo sitio, accidentalmente la pusieron al revés. Así, la nueva Jerusalén se convirtió en una montaña que, desde ahora, es conocida como el Monte Banajau. Según los conocedores, el monte tiene más de 100 lugares sagrados. Y se deben tener varias precauciones cuando uno pone los pies en estos sitios. Lo primero es que los visitantes no deben orinar o escupir. Se debe ser respetuoso con todos los seres vivos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Pedir autorización a los espíritus para sacar fotos, cortar una flor o una rama. No cumplir con las reglas de la montaña puede causar que el infractor se enferme e incluso que los espíritus lo lleven a la muerte. Después de las cavernas, los baños sagrados, senesteros y cascadas, guiados por mentalistas que limpian de venenos y maldiciones, son los más visitados por incontables promesantes. ¡Suscríbete al canal! El centro espiritual más poderoso de la montaña Banajau es el pequeño templo que mantiene a esta mujer. Una especie de santa filipina, adorada y reverenciada. Una mujer que pasa seis meses cada año trabajando como empleada doméstica en Italia. No entiendo lo que me dice ni lo que estaba rezando, pero si la escucho, ¿qué dice? Cuando me mira, se... Sí, es una voz de la iglesia. Cada Semana Santa marca el inicio de la temporada en que ella está aquí, dirigiendo su templo, orando y repartiendo remedios y milagros. Sus medicinas no tienen nada que ver con drogas o pastillas, sino más bien con la magia y con la fe. Ella no cobra nada por sus atenciones, y la verdad es que no sé si lograré o no la cura, pero al menos ella, con su fuerte creencia cuestas, está segura que sí. ¡Pero aquí en Banajao, entre cavernas y esteros, cofradías y ceremonias, están mezclados con la gente otros personajes. Son los brujos de Siquijor, una isla donde desde anoche ellos se están reuniendo para preparar sus conjuros y pociones. Es que ellos dicen que deben proteger al mundo esta noche en que Cristo está transitando por el mundo de los muertos. La isla de los brujos es el principal puerto y mayor ciudad de la provincia de Negros Oriental. Con poco más de 100.000 habitantes y conocida con el amable apelativo de La Ciudad de la Buena Gente. Famosa por ser de los lugares más pacíficos del archipiélago, por su ferviente hospitalidad, contagiosa alegría y reconocida amabilidad. Sin embargo, a pesar de ser también un lugar mayoritariamente católico, en esta fecha sacra las iglesias aparecen vacías y las playas llenas de hombres y mujeres de todas las edades dedicados a sacar entre mucha gente miles de peces de ínfimos tamaños, aunque nos parece que están dedicados más que nada a vivir la vida con soltura. Una ciudad llena de playas y universidades, visitadas por turistas que ignoran que frente a ella, apenas a un par de horas de navegación, se encuentra la isla probablemente con mayor proporción de brujos y curanderos del mundo. Siquijor. Es que aquí todos nacen, heredan o aprenden algún tipo de arte curativo, para bien o para mal. Esta noche, los hervoristas de la isla están reunidos en algún lugar secreto, preparando las pociones que usarán mañana. ¿Cómo se encuentra la isla? ¡Puá! No es un curador, él tiene 40 años y no tiene hijos, dice que es estéril y no pudo curar entonces su mal, pero es bastante conocido, acá tiene una catirva, un arsenal. Aprendió de las plantas, dice, pero también tiene cinco espíritus. Le enseñaron este tipo de curaciones y entran en trance y es capaz de curar. Estos son amuletos para protección, protección. De nuevo cómo se hace y allí uno consigue amor, consigue trabajo, consigue riquezas, todo lo que uno quiera. La magia negra también existe en la Icta, mucho más secreta que la magia blanca. Los brujos malignos pueden ser contratados por una fuerte suma de dinero y causar daño a discreción. La principal causa es la infidelidad o problemas de tierra. Él fue, tiene muchas enfermedades, dice que fue atacado por hechicería. ¿For woman or for men? ¿Do you think for man or woman? No, for man. Man? Ah, for man. Un hombre, un black magic. Un black magic. Un black magic. Between families. Ah, es una disputa de familia. Ah, es una disputa de familia. So, you know, you know that... I know, I know. Él sabe quién fue el que le puso. ¿Qué tipo de síntomas? ¿Síntomas? ¿Síntomas? Que incluso la famosa Imelda Marcos, la mujer de los diez mil pares de zapatos y mujer del dictador Ferdinand Marcos, llegó hasta este lugar para tratarse de una extraña brujería hecha por una sirena. Ah, ellos prepararon esta medicina el viernes santo. Es una medicina sagrada. Esto no fue, es un gato nomás. Parecía un gato, pero es... Según ellos, por cierto, ellos creen firmemente. ¿Qué creen? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? 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 Él es un médico muy especial. Él es casado, tiene cuatro hijos. Él es el único que tiene una técnica de curación especial, que es con burbujas. Es un... se conoce como... Bolo, bolo. Bolo, bolo. Bolo, bolo, bolo. Bolo, 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 claro. En lengua de psiquijores, bolo, bolo. Él puede tener una cantidad muy grande de enfermedades, como... No es porque hay las cuatro. Está frío. ¿Tú? ¿Cómo es? Allá. Mucho, con la técnica. Y ella obtiene el poder de su padre, que ya está enfermo, y es, por tanto, la única mujer médico de burbuja. Y... vamos a ver con un paciente cómo es esto. Siquijor rompe con todo lo conocido con respecto a la Semana Santa. Es un lugar que establece un diálogo especial con el cosmos. Y sus sanadores remedian los problemas del cuerpo y el alma. Pero ahora estamos en otro lugar, en un campo de peleas a muerte, donde cientos de personas apuestan, ganan o pierden miles de pesos a la vida de sus animales favoritos y más amados. Este es el deporte nacional filipino. La pelea de ganas. Conocida como sabón, en lenguaje local, estas son perfectamente legales y es una de las actividades más populares de la población. Los organismos internacionales han tratado de terminar con esta tradición, pero es tan popular que ningún estamento se atreve o puede impedirlas. Al contrario, han llegado a ser tan famosas que muchos galleros llegan desde más allá de las fronteras, sobre todo de países donde se ha prohibido la actividad, para echar a batallar sus ejemplares. Algunos de ellos llegan a costar cientos de miles de dólares. Y el lugar más famoso de todo el país para presenciar esto es la isla de Marinduque. Pero no solo eso. Ahí veremos la procesión y festival más importante de toda la Semana Santa Filipina. Pocas horas de barco nos separan ahora de la isla de Luzón, donde están Manila y los crucificados. Y sí muchas más de Siquijor, la isla de los brujos y la magia. Viajamos a Marinduque, junto a miles de filipinos, para vivir el famoso Festival de Moriones. Pero esta fiesta ha comenzado una semana atrás, con procesiones y crucifixiones, aunque sin la cantidad de sangre y tortura de Manila, o los misterios de la isla de Hierbateros. La isla completa y su decena de celebraciones, a diferencia de otros lugares del país, entregan un ambiente de alegría. Aunque, por cierto, las procesiones tienen un buen grado de recogimiento y solemnidad. Durante la Semana, todo el mundo ha comenzado a fabricar y pasear sus disfraces, figuras y carros, para participar de la obra colectiva más diversa y colorida del país. Día a día, se suceden procesiones y actos, aunque la festividad principal tiene un protagonista, que no es Cristo, la Virgen, ni santo alguno. Es que la fiesta de los Moriones revive la crucifixión de Cristo, pero se centra en decenas de soldados romanos, que buscan entre misas y procesiones, a solo uno de ellos, un centurión llamado Longinus. Un traidor, a quien deben capturar y decapitar. No se sabe con certeza si este es un personaje histórico, o si ya es parte de la mitología que rodea la crucifixión. Según algunos, este personaje habría surgido en el siglo VI, como parte de una serie de nuevos descubrimientos sagrados, que incluía el encuentro de la lanza que habría perforado el costado del cuerpo de Jesús. Longinus era entonces el soldado tuerto que atravesó con su lanza a Jesucristo. Pero el milagro de su sangre, que cayendo del costado le devolvió la vista, lo convirtió al cristianismo y le costó la vida. Esta es la parte ceremoniosa de la fiesta, pero mañana nos tocaría vivir otras fiestas, mucho más cercanas a la sensualidad y a la locura de las celebraciones tropicales. ¡Gracias! 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 Las máscaras y disfraces que antes expresaban fiereza o recogimiento, hoy domingo de resurrección sirven solo para interpretar un papel, la alegría del Cristo resucitado. ¡Gracias! 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 Existen cerca de catorce fiestas en los diferentes poblados de esta isla, que hoy se unen en una y sola gran algarabía. Atrás ha quedado el recogimiento y el dolor, las procesiones y ceremonias, lo cierto es que incluso sale a la luz el aire tropical de los filipinos y la sensualidad se escapa de personajes como santos y vírgenes. ¡Gracias! 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 Esta es una fiesta que se ha celebrado por cientos de años y que traza una línea entre España, Filipinas y Latinoamérica, pues en estos países es donde más se festeja Semana Santa y de las maneras más insólitas. ¡Viva el Cristo! Así en este mismo momento en Popayán, Colombia, Antigua Guatemala, en la ciudad de Sonzonete, en El Salvador, Ayacucho, en Perú o en Quito, Ecuador, miles de personas caminan jubilosas junto a sus imágenes sagradas. En Costa Rica la gente solo come tamales de frijol, en Recuerdo a Cristo, y en República Dominicana, habichuelas con dulce. En México han sido quemados los judas, en Uruguay se corren las famosas carreras de caballos, mientras que en Chile los niños buscan huevos de chocolate en patios y jardines. Definitivamente hoy día es un día de celebración, estamos en una competencia, toda la gente celebrando la resurrección de los niños, y nos acaban de regalar un papel donde adentro hay una mariposa viva, y en algún momento que nos digan vamos a entrar y todas las mariposas van a volar. Las mariposas han estado muy presentes en esta ceremonia. Ayer vimos varias mariposas en distintas, en las poleras, en los sombreros, y definitivamente en el ambiente de celebración, hoy día sí que sí. ¡Viva el Cristo! Amén. Con el vuelo de las mariposas terminan todas las fiestas, el fin de una semana dolorosa y espléndida, de crucifixiones y torturas, de santones y magos, de brujos e iluminados, es en suma el fin de una de las celebraciones más espectaculares y extrañas del mundo. Estamos en Bangkok, ciudad con más de 6 millones de habitantes y capital de Tailandia, pero Bangkok se llama ciudad de Los Ángeles, depositario de la joya divina, gran tierra inconquistable, lujoso y prominente reino, real y luminosa capital llena de las nueve piedras preciosas, el más grande hogar y lujoso palacio, divino refugio y lugar de vida de los espíritus reencarnados. Ese es el nombre de verdad, aunque usted no lo crea. Estamos listos. Y hoy Bangkok está de fiesta. Todo Tailandia está paralizada. Es el año nuevo en el calendario budista, celebrado entre el 13 y 15 de abril, casi la misma fecha que este año cayó Semana Santa en el mundo cristiano. Este es el festival de agua, también conocido como Som Ram, palabra del sánscrito que significa algo así como trasladarse dentro, que se refiere a la posición del sol y su entrada a Aries, lo que marca el fin y el inicio de un nuevo año solar de 12 meses. El sentido profundo de la fiesta es la purificación espiritual, el momento de dar gracias, dejar atrás los males y penas del pasado y comenzar a vivir libre de culpa por un año más. Pero lo que de verdad ronda la mente de todos durante estos tres días, es el agua y el deseo de entablarse en una fiera batalla líquida. Eso sí, el festival no es solo diversión. En estos días la enorme cantidad de templos de la ciudad y de todo el país se repleta de fieles, saludando al Buda, solicitando favores y pagando mandas. Los Thais se van a gloria ante sus más de 300 templos, gran cantidad de estatuas de Budas gigantes y su más de medio millón de monjes. Todos los tailandeses, alguna vez en su vida, deben ingresar por algunos meses y a veces años a uno de sus más de 32.000 monasterios para llevar una vida ascética, orar y estudiar la filosofía budista. Aunque las normas dentro de estas escuelas-templos, como podemos darnos cuenta, no son del todo estrictas o celestiales. Tailandia significa tierra de los libres. Es que este es el único país del sudeste asiático que jamás se ha rendido frente a ningún invasor. Hoy Tailandia es una monarquía constitucional y existen dos cosas que nunca nadie puede denigrar. La religión y el rey. Pero Bangkok no es solo oraciones y fiestas saludables. Al caer la tarde, ingresamos al corazón de una de las ciudades más alocadas de este continente. En la oscuridad, Bangkok se maquilla, se quita la falda y desnuda su lado rojo. Una noche lujuriosa y sorprendente que le ha valido el apodo de paraíso mundial del sexo. A esta hora, la ciudad calla sus rezos, olvida su pudor y se muestra delirante y profana hasta lo inimaginable. Estos son los señoritos, ya que es casi imposible encontrar en ellos rastro alguno de su masculinidad. Y es que aquí las vedettes son transexuales. O sea, hombres a los que una completa cirugía plástica les permitió renacer en esta misma vida como mujeres. Luego, algunos de ellos cambiarán sus atuendos y caminarán por las veredas hasta el área verdaderamente roja, donde el trabajo ya no es bailar en un escenario, sino que es desnudarse en una barra y mucho más. ¡Salud! Iniciamos ahora un viaje de más de mil kilómetros hacia el norte de Tailandia, donde seguiríamos empapándonos de esta religión un tanto ajena para nosotros, pero que, sin embargo, es la que más crece en adherentes en Occidente. El budismo. Una religión bondadosa y amable. La más mística de la ciencia y la más filosófica de las creencias. La hemos llamado a nosotros. Un cuerpo de creencias complejo, mezclado con el mucho más antiguo hinduismo y el von, la religión primigenia del Tíbet, el taoísmo, confucionismo y un sinfín de religiones nativas. Una religión repleta de dioses y espíritus, de extrañas ceremonias, como esta que estamos viendo, de agradecimiento de dos hermanos por el simple hecho de ser hermanos. Heria del TNT La B importa ¡Gracias! Así nuestra próxima etapa sería tanto penetrar profundamente al budismo y sus ritos y mitos como buscar pueblos que mantienen su cultura y creencias vivas desde hace miles de años. ¡Gracias!